Nos encontramos en el Cerro Bayo, Villa Langostura, provincia de Neuquén, para disputar la primera fecha del abierto argentino de Croscante. Sobre el circuito Arquiavata, recientemente construido para esta división, con casi 4,100 km de distancia y un poco menos de 200 m de nivel por vuelta, corredores de todo el país se pondrán a prueba en esta primera fecha de tan importante campeonato a nivel nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!